Mientras jugo una partida de enormes pilas Casi se me cae el teléfono, me muero Bueno ahora si, unas cosas que me molestan Casi se me cae el teléfono, me muero Que molesto ¿no? Voy a bajar un poco el volumen Eso es un bug que tiene actualmente también el juego Que es por ejemplo, yo actualmente estoy cursando un acelerado ¿no? Para terminar el secundario Y tengo algunas compañeras, yo no tengo nada en contra de las feministas Pero bueno, resulta que esta compañera es feminista ¿no? Y también hay otra compañera que no es feminista y de igual forma me cae mal Pero bueno, que empiezo acá Que una, que se yo, que le encanta mentir ¿no? Todo el tiempo dice, que que se yo, que tengo contacto, que se yo Típica, estoy hablando de la que no es feminista ¿no? Típica persona que se la cuenta O que supuestamente se la cuenta Pero no se si se piensa que somos tontos, que le queremos todo Como que tiene una tendencia a mentir todo el tiempo ¿no? Que que se yo, que tiene contacto con Sony Music, que se yo Que es amiga de no se quien, de la política Bueno, lo que le pregunté, la chica es Ella hace todo, ella sabe todo Y ella tiene la solución a todos estos problemas Soluciona la vida con cosas recientes ella ¿no? Pero bueno, tengo hipo Y bueno, resulta que ella está como en un grupo o algo así De que ella es solidaria y bla 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 Que que se yo, que que se yo, que soy buena persona Que mira lo que hago, que no se que Como que todo el tiempo estaba hablando de las cosas buenas que hace ¿no? Las cosas de corazón que ella hace Y dice, bueno, tengo pensado hacer una, bueno, que se yo Que insistía, que quería hacer como una junta Para el curso, para ir a un hospital de niños con cáncer Es un tema serio, quería ir a un hospital de niños con cáncer Vestido de payaso Ella Y los que se prendieron ¿no? Yo no me prendí porque No, no, no quise, no es que sea mala persona, simplemente no quise Además también Yo a esa hora, yo salgo a las 3 de trabajar Y ella se quería juntar a la 1 de la tarde en el colegio Para irse el... O sea, ¿cómo tan temprano? Si le decían a las 4, bueno, pero a la 1 de la tarde yo ni llego Yo ni llego ni al hospital Y bueno, y... Y bueno, se juntaban a las 3, que se yo Y ya me la veía venir yo Ya me la veía venir de que iban a empezar a subir fotos en Instagram Diciendo acá en el hospital, que se yo ¿Qué pasó? ¿Fueran al hospital? Fueran al hospital, se sacaron fotos Sin los niños Se sacaron fotos sin los niños Diciendo acá en el hospital de niños Ayudando a la gente, que se yo Vestidos de payasos Porque tenían que ir vestidos de payasos O sea, van al hospital de niños Supuestamente para hacer una... Fueron hacer una buena acción Pero van, se sacan fotos, selfies Y las suben al Instagram O sea, como... O sea, como... O sea, vos vas para... Vos para... Para ayudar a la gente... A los niños? O vas para sacarte fotos Para quedarte... Para hacerte piola O sea, ¿qué onda? Vas al hospital Armas una reunión, todo Vestidos de payasos Para alegrarle... Eh... A los niños con cáncer Que los niños con cáncer Lamentablemente van a morir Creo yo, porque el cáncer A una edad tan temprana Es fulminante, ¿no? Pero esta gente Agarra... Eh... Se visten de payasos En todo el circo Parecen al hospital Con la excusa de hacer una buena acción Porque la chica dice que es muy solidaria Y todo Y va y se saca fotos Y lo sube al Instagram Diciendo acá Haciendo el bien, qué sé yo A mí me hizo enferma Me dio tanto por las bolas O sea, en el sentido de que... O sea, ¿cómo puede ser? Si ibas a hacer eso, no... No sé, como que... Yo lo sentí como que... Capaz que no tiene sentido Nada de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero qué sé yo No es la forma No es la forma de hacerlo No es la forma Y encima Y en la foto no salía ni un solo niño O sea, era ella vestida de payasos Qué sé yo, con los compañeros Haciendo el circo, qué sé yo Acá en el hospital, qué sé yo O sea, todos otros mis compañeros me caen bien, ¿no? Pero casualmente fue esta la que... La que se hace la piola La solidaria fue la que subió la foto al hítero O sea, organizó todo eso para hacerse la piola O para hacer el bien de verdad Y bueno, y... Y tocando el tema de las feministas del principio Las feministas... Yo no sé cómo son las feministas Sólo sé que tengo una compañera que es feminista Y lo que no me gusta es que todo el tiempo quiere ser políticamente correcto O sea, haces un chiste... Por lo menos yo hago un chiste negro Se ríen todos Y ella... ¡Ay, no! Cómo... Cómo va a decir eso O sea, un chiste negro sin meterme con ningún tipo de persona ni nada, ¿viste? Hace todo piola, todo drank ¡Ay, no! Yo no, yo... ¡Ay! Está como ella... Yo no, yo no hago esas cosas No, yo no... ¡Ay, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, ay, 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 ay! O si no... Qué sé yo... Siempre como que... Siempre políticamente correcto ¡Ay, no! Yo no hago esas cosas Y después se contradice Dice una cosa Después hace otra Como que también... Me jode eso Como que hay muchas cosas que me joden O sea, como que... Como que se quieran hacer los correctos Yo no soy ningún correcto O sea, yo no... Yo no... O sea... Yo no soy malo Pero tampoco soy el más correcto del mundo Pero... No me la ando dando de correcto Que yo soy bueno Que yo no hago estas cosas Que... Que yo no sé Que qué sé yo... No... Todo el tiempo la corrección con esas cosas, ¿no? Y son cosas que molestan, ¿no? Como la... La doble moral En la gente en general Capaz que yo en algún momento Peco de lo mismo Vaya a saber Capaz que sí, no me doy cuenta Pero son cosas que me molestan Así que era ese el tema del video Con un gameplay de fondo Y nos estaremos viendo en otro video Chao